¿Qué tal amigos de La Magia Azul? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a este espacio. Hoy vamos a estar hablando de lo que fue el fin de semana, el maravilloso regreso del fútbol femenino a donde la UP hizo fuerte y ganó por 10 a 0 y precisamente una de las protagonistas que estuvo en este partido va a estar hoy con nosotros. Primero voy a partir saludando a mi compañera, ¿Cómo te va Andrea Mora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Nico, ¿Cómo estáis? Feliz de estar acá en La Magia con ustedes, de tener a esta tremenda entrevistada y bueno, feliz también por el resultado que tuvo la UP este fin de semana. Y bueno, vamos a presentar ya sin más rodeos a nuestra tremenda entrevistada, te quiero dar la bienvenida, Yael Oviedo, jugadora argentina que viene proveniente de España, muchachos, ahí les va a estar contando ella. ¿Cómo te va Yael? Bienvenida a La Magia Azul, el único y verdadero programa de la UP. Muy bien, ¿y ustedes qué mandan? Bien, bien Yael, qué bueno. Bienvenida entonces a La Magia. Bueno, acá te dejo con mi compañera Andrea que te va a hacer las preguntas pertinentes y felicitarte por el gran triunfo y por tu debut personal con tres golazos que te vimos ahí presente ahí en la delantera. Bueno, muchas gracias. Hola Yael, sí, así como dice el Nico. Yo creo que toda la gente está contentísima de lo que vimos el sábado. Fue un partido muy lindo que todos disfrutamos, que pudimos ver por las redes sociales de la U. Te estrenaste, entraste al segundo tiempo y tres goles. ¿Cómo te sentiste en el partido? No, la verdad que muy bien. Obviamente feliz por los tres puntos que creo que es lo importante en todo esto. Creo que el equipo al principio no estaba muy fino. Creo que un poco son los nervios del debut porque mucha gente estaba esperando nuestro partido. Pero bueno, después nos acomodamos y pudimos creo que marcar la diferencia. Así que muy contenta, pero más que nada por los tres puntos. Sí, en redes sociales te tiraban puras flores. La gente estaba muy feliz. Te consideraban ya uno de los mejores refuerzos del campeonato. Y bueno, por lo menos la gente de la U, puras palabras lindas para ti. Ahora, bueno, yo creo que a muchos no te conocen tanto y tal vez les gustaría saber un poco más de tus inicios en el fútbol femenino. ¿Cómo llegaste a jugar? Aquí en Chile, por ejemplo, muchas jugadoras no tenían clubes y tenían que jugar con amigos, con primos, hasta disfrazarse de hombres en algunos casos. ¿Cómo fue para ti en Argentina? No, bueno, un poco también lo mismo que le han sucedido a muchas jugadoras acá en Chile. Creo que el fútbol femenino hoy en día está siendo reconocido mundialmente. Mis inicios también fueron con mis amigos del barrio. Empecé jugando a los cinco años. La suerte que tuve, bueno, tener una familia futbolera. Mi papá y mi mamá y mis hermanos siempre me apoyaron en todo. Y eso, bueno, fueron un poco los inicios de ahí jugando en la cancha de mi barrio con mis amigos que siempre me invitaban a jugar. No fue fácil porque obviamente siempre estaba el típico comentario machista, que por ahí hoy en día todavía está. Se ve menos. Como te digo, el fútbol femenino cada día está mucho más visible. Entonces creo que poco a poco vamos ganando el protagonismo que nos merecemos. Pero creo que para todas, en nuestro inicio no fue de la mejor manera. Pero también creo que eso es lo que me hizo ser la jugadora que soy hoy en día. Al haber jugado con hombres, por ahí me dio otras cosas que si hubiese jugado con mujeres hoy en día no las tendría. Oye, tú que vienes, bueno, llegando hace poquito al club y puedes ver un poco más desde afuera cómo son las cosas. Cuéntanos cómo es la interna también en la U. Se notó mucho compañerismo dentro y fuera de la cancha en el partido del caso, bueno, del partido del sábado que fue el primer encuentro. ¿Cómo lo viste tú eso? Sí, bueno, creo que las chicas me han recibido de la mejor manera. Bueno, más allá de que por ahí venga a pelear un lugar, creo que hay una competencia muy sana y eso está bueno porque me potencia como jugadora. Creo que donde hay competencia para mí es lo mejor. Mis compañeras me han tratado súper bien, el club también. Bueno, de hecho, la presentación que me hicieron, la verdad que me quedé un poco sorprendida. Los mensajes que he recibido de la gente de acá de Chile, la gente del club. Creo que fue un buen comienzo, pero bueno, prefiero mantener los pies sobre la tierra porque esto recién arranca. Queda mucho camino por recorrer y sabemos muy bien que cuando las cosas van bien, obviamente todo el mundo le tira flores, pero cuando no va tan bien, ahí aparece poca gente. Entonces prefiero estar tranquila, disfrutando obviamente este presente, pero intentar trabajar de la mejor manera para lo que es el club. Bueno, ya él, acá tienes la suerte que pase lo que pase, la gente va a estar. Esa es la característica de este club. ¿De qué club eres hincha, ya él? Soy club de hincha de boca. De ahí viene tu pasión, entonces. Bueno, ya él, yo te quiero preguntar por tu paso por el por el rayo vallecano. La diferencia que es de haber jugado en la primera de España en un club conocido y de renombre, pasar a un fútbol como el chileno, que en la U encuentra un equipo que se reforzó de gran manera. ¿Qué significa para ti pasar a compartir plantel con grandes jugadoras que son mundialistas al igual que tú, pero dejar Europa por Sudamérica? ¿Cuáles son los principales cambios y qué es lo que tú podrías aportar de lo que viviste allá con tu equipo hoy acá en la U? Mirá, me sorprendió mucho llegar acá a Chile. Yo conocía a Carlos, pero obviamente no conocía cómo se manejaba él adentro de una cancha, más allá de lo que él me hablaba, porque yo hablaba mucho con él. Pero una cosa es lo que te dicen y otra cosa por ahí es lo que se hace después. Y la verdad que me sorprendió muchísimo. Es más, yo he contado a muchas amigas de España que me han preguntado qué tal acá, cómo estoy. Y le dije que las primeras dos semanas, bueno, estaba la tercera semana entrenando con el equipo y le dije que las primeras dos semanas terminé muy cansada. Más allá de por ahí que me faltaba ritmo de juego, que todavía no estoy a mi 100%, pero creo que es normal después de ocho meses estar parada prácticamente entrenando sola. Y me sorprendió muchísimo el ritmo o la intensidad que pone Carlos en los entrenamientos, en los partidos. Por ahí Serena fue un equipo que por ahí no sé si no estaba a la altura, pero le costaba un poco en gran sentido. Y nosotras intentamos de la mejor manera respetar, porque me parece que para mí lo importante es respetar a los rivales. Y el entrenador nos pedía que máxima intensidad. Entonces muchos trabajos que hacía yo en España los seguía haciendo acá. Y además, acá creo que voy a aprender muchísimas cosas. Creo que le va a aportar demasiadas cosas a mi juego y la verdad que estoy muy feliz. Más allá de estar en Sudamérica y haber pasado por Europa, pero creo que la U no tiene nada que envidiarles a muchos equipos europeos. Y a él siguiendo un poquito de esa línea, ¿tú sientes que en Europa tal vez fue el lugar donde más creciste no solo como jugadora, sino también como pana? Porque saliste de tu país, de donde creciste, donde viviste siempre a jugar a una liga que era un poco más complicada, más competitiva. Sí, sí, la verdad que sí. Lo que siempre rescato, que antes de ser futbolista también soy persona y el haberme ido a Europa me abrió la mente para muchas cosas, no solamente en el fútbol. Y sinceramente estoy súper agradecida, pero haber venido acá de Chile creo que también es un reto para mí, porque no es que venir, ah, juegue en Europa o juegue en la selección y ya está. No, obviamente que tengo que competir. Acá en Chile hay grandes jugadoras y tengo que demostrar, partido a partido voy a tener que estar al 100% porque si no, no me va a alcanzar. Entonces creo que eso es algo positivo más allá de haber pasado por Europa. Y bueno, Yael, con respecto a eso, a grandes pasos y a grandes sueños cumplidos quizás, porque en tu caso tu carrera ha sido bastante floreada, como tú dijiste, tuviste la suerte de jugar en Europa, pero también jugaste un Mundial. El Mundial es el sueño máximo de cualquier futbolista en cualquier lugar del mundo, digamos. ¿Qué significa para ti haber sido Mundialista, representar a tu país y claramente poder expandir ese mensaje hoy en Chile, ayer en España, a las niñas que sueñan con recorrer el camino que tú recorriste y que se acuestan muchas noches soñando con vivir lo que a ti te tocó vivir? Mira, creo que hasta el día de hoy no creo que haya sido una jugadora mundialista, porque, no sé, todo pasó tan lindo y tan rápido que hasta el día de hoy no creo que haya vivido ese sueño. Siempre repito lo mismo, que con trabajo, sacrificio y muchas cosas más, los sueños sí se cumplen. Yo siempre cuento la anécdota de que cuando jugaba en mi ciudad, mi cancha era la calle, mis arcos eran dos piedras y yo jugaba descalza. Y cuando fui a jugar el Mundial, fue una de las canchas más lindas del mundo contra las mejores jugadoras del mundo. Nike, la marca que me auspicia, me mandó los botines con mi nombre. Y entonces, empezar de una manera y hoy en día estar en otra, los sueños sí se cumplen, pero obviamente no es fácil, no es que, ah, quiero ser futbolista, quiero jugar un Mundial y ya está. No, hay muchas horas de trabajo, mucha dedicación, muchísimas cosas que por ahí la gente no ve que pasamos las futbolistas, pero, nada, decirle a todas esas chicas que sí que realmente se puede, que hoy en día está mucho más visibilizado todo, hoy en día sí realmente se puede vivir del fútbol. Entonces, que si quieren hacer esto, que lo intenten, que vayan hacia adelante, que hoy las puertas están abiertas para cualquier jugadora y que no solo con el talento alcanza, creo que es mucho más que eso, ser jugadora de fútbol. Oye, ya, y con tu, bueno, con tu experiencia, los equipos por los que ya has pasado, ¿hay algún momento que te haya marcado mucho más o algún momento en el que pensaste dejar el fútbol? No, no, nunca, nunca se me pasó por la cabeza dejar el fútbol. Bueno, de hecho, el otro día me preguntaron antes del partido si estaba nerviosa, y le dije que sí, que el día que no sienta esos nervios voy a dejar de jugar, porque ahí se me va a ir la pasión por este deporte. Entonces, más allá de por ahí de todo lo que viví, creo que nada, que lo más lindo es hacer lo que a uno le guste. Después de haber jugado al Mundial, ¿ustedes sintieron un mayor apoyo como del país? Bueno, y también de ANFA. ¿Cómo fue eso para ustedes como jugadoras? Sí, bueno, de hecho, en ANFA, mira, antes de jugar el Mundial, bueno, nosotros íbamos a entrenar, no sé, ah, vienen las chicas a entrenar, cosas como normales. Después del Mundial, yo siento que se nos abrieron las puertas como, no sé, como unas reinas, que éramos las mejores aunque no hayamos ganado el Mundial o no hayamos pasado de ronda. Sentí que nuestro país nos está reconociendo como las mejores. En ANFA se hizo un vestuario para nosotras, concentramos donde concentra la selección de hombres, que solo están ellos y nosotras. Entonces, por ahí tener esa clase de privilegios, creo que el Mundial nos ha dado muchísimo y más que nada nos dio el reconocimiento que sinceramente nos merecemos, porque hacemos los mismos que ellos. Entonces, tener esos privilegios que ANFA es para todo, no solo masculino, sino también femenino, y tener esas cosas hoy en día, sinceramente, es algo muy bonito. Bueno, en nuestro país creo que a todas nos conocen. Bueno, de hecho, en mi ciudad siempre, bueno, la gente se acerca a pedirme una foto o alguna entrevista o cosas así, porque eso, el Mundial, sinceramente, nos dio muchísimas cosas. Otra cosa que también me sorprende, por ejemplo, en mi ciudad, siempre los chicos querían ser, no sé, como un jugador de fútbol, un hombre. Y hoy en día, por ejemplo, esos mismos chicos, decir, no, yo quiero ser como Yael, la verdad que tengo una referente mujer, a mí, sinceramente, me llena de orgullo. Yael, bueno, vamos a lo que le interesa al hincha de la U. ¿Cómo se gesta tu llegada al club? ¿Quién es la persona que te llama y te propone este proyecto? ¿Quién habló de ti acá? Cuando tomaste el teléfono, ¿quién te dice, ya, la U, te ofrezco la U, este es el lugar? Cuéntanos un poco cómo se gesta tu aterrizaje acá en el CDA. Bueno, gran culpa tuvo Carlos. Como dije yo, antes lo conocí a él. Todavía él no era entrenador de la U. Entonces, cuando sucedió lo del rayo, que era un que sí, que no, me dice, veníte a la U, veníte a la U, que acá vas a estar muy bien, que vas a estar tranquila, te vamos a tratar de la mejor manera. Y la verdad que todo lo que me dijo, sinceramente, se cumplió, porque me parece que esto es un gran club. Creo que llegué a una gran institución. Entonces, él principalmente fue el gran culpable de que yo hoy esté acá en Chile. Bueno, y claro, y también el gran culpable de decir que esta U se está armando para el campeonato y queda demostrado con un 10-0 claramente decidor en una primera fecha con la Serena. Te quería preguntar eso. ¿Qué es lo que finalmente te convence de aterrizar acá, más allá de que es una gran institución? Porque una jugadora de tu calibre busca claramente también llenar su palmarés y engrandecer su carrera. Entonces, nombres como Carla Guerrero, como Daniela Zamora, mundialistas también, como Fernanda Pinilla, compartir camarín con gente de alta carrera y estirpe, digamos, futbolística en lo que es el fútbol femenino. ¿Tú crees que están para lo que dijeron Daniela y Carlos durante la semana, el campeonato y clasificar a la Copa Libertadores? Mira, yo prefiero ir paso a paso. Ahora el partido del domingo, del fin de semana, prefiero jugar ese partido, ganar los tres puntos y pensar de a poco, porque no me gusta ser por ahí una persona ambiciosa, así, paso a paso. Así que prefiero eso, el partido del fin de semana y después lo que venga. Y la verdad que compartir vestuario con grandes jugadoras también me potencia a mí, en lo que te digo. Hay mucha competencia. Hay muchas cosas que tiene la U que sinceramente me aportan muchísimo, muchísimo. Creo que voy a ser una jugadora diferente cuando me toque irme de este club. Porque desde ya estas dos semanas, bueno, ahora empezando la tercera semana, ya me han aportado muchísimas cosas y eso es algo muy positivo. Y como decís, jugar con otras jugadoras también mundialistas, jugadoras también que tienen una gran trayectoria, es algo lindo. Yael, tengo una duda. ¿Tú pudiste tener el número 7 en tu camiseta o te lo dieron? Mira, me lo dieron. Bueno, la primera pregunta fue de que eres el 7. Y yo le dije, es que es mi número favorito. Seguramente han visto que en otro lado usé el 7. Bueno, lo usé en Boca, en la Y, en la Selección. Y le dije, sí, obviamente, sin duda. Porque es un número que, no sé, me siento como identificada. Si no, en el ratio usaba la 11, pero era como, no es mi número. No es mi camiseta. No me llena tanto como tener el número 7. La verdad que es algo que me encanta, me encanta. Me lo imaginaba, me lo imaginaba. Hoy en España tú ya habías tenido la oportunidad de conocer a varias chilenas. Bueno, y también compartir con otras sudamericanas. ¿Cómo se dio ese espacio allá? Fue un choque cultural, tal vez, para ustedes. No, la verdad que fue algo súper bueno. Porque, bueno, éramos cinco sudamericanas, dos argentinas, dos chilenas y una venezolana. Y la verdad que fue una de las mejores cosas que me pasó en España, porque todas estábamos lejos de nuestra familia. Entonces, poder juntarnos, poder compartir un mate, que, bueno, Carla no toma mate, Camila sí, Ori la venezolana, bueno, y Chule la otra argentina también toma. Entonces, poder compartir un mate con alguien, porque cuando estaba en el Granada no podía eso. Tomaba sola y me aburría, la verdad, a veces. Tener, no sé, diferentes culturas, pero al mismo tiempo casi lo mismo. Porque, bueno, Chile y Argentina prácticamente tienen las mismas cosas. Por ahí era un poco diferente de Venezuela, pero nos complementábamos muy bien. Además, a todas nos gustaba, no sé, joder. O en el vestuario éramos las que llevábamos la música. Entonces, bueno, nos decían las punchy, pero en modo de chiste. Hay veces que muchas personas usan esa palabra de manera despectiva, pero en nuestro equipo éramos como la sudamericana, pero de buena manera. Creo que nos querían a las cinco. Bueno, de hecho, cuando Ori se fue al Betis, Carla y yo nos vinimos para acá. La verdad es que el vestuario quedó un poco mal con eso, porque éramos prácticamente las que le dábamos alegría, porque los españoles no son muy divertidos, que digamos. Entonces, claro, llegar cinco sudamericanas, sinceramente, dimos vuelta al vestuario. Yael, con respecto, bueno, a lo que estabas hablando recién, a un poco sentir esa sangre sudamericana, el hecho de estar acá allá en Chile, un campeonato por ahí femenino que es más desconocido. La gente que por ahí no está muy informada cree que la metodología de trabajo es menor, que los partidos no se preparan de la misma manera. Por ahí el material audiovisual del rival no es de tan fácil acceso como lo es en el fútbol masculino, que está lleno de cámaras y más. Entonces, te quería preguntar eso, más allá de, por supuesto, porque no me puedes decir lo que Carlos Vélez hace para trabajar, pero ¿cómo lo hacen ustedes para enterarse de cómo juega un rival al que por ahí ni su propio club le graba los entrenamientos? No, sí, obviamente no hay tanto material, pero nuestro cuerpo técnico se encarga de buscar lo mínimo, porque es lo que te sirve. Muchos partidos este fin de semana fueron pasados, bueno, de hecho me miré todos, porque también quiero ver a lo que me voy a enfrentar. Y como te digo, bueno, hoy los lunes mayormente nos dicen los errores que cometimos, cómo vamos a preparar el partido, el siguiente partido. Entonces, esa es un poco la metodología que usa Carlos. Y como te vuelvo a repetir, me ha sorprendido muchísimas cosas, porque se toman esto de la mejor manera. Creo que todo el cuerpo técnico es súper profesional. Y eso me gusta, porque si una jugadora está comprometida con lo que hace, también le gusta que la gente alrededor lo esté. Entonces están en cada detalle y creo que eso es lo que marca la diferencia de la U con otros equipos. Tu compañera Cata Carrillo publicó orgullosa que la gente sí se interesaba por el fútbol femenino, puso ahí las visualizaciones de la entrevista, perdón, de la conferencia de prensa del técnico y Daniela y del partido mismo que superaba las 89.000, quizás en estos momentos mientras hablamos sigue subiendo. ¿Cómo se lo toman ustedes? ¿Creen que este es el despegue, por lo menos tus compañeras chilenas que conocen el medio, ¿creen que este es el despegue definitivo del fútbol femenino y las transmisiones por sea cual sea la plataforma? Sí, yo creo que sí, que siempre la típica frase del fútbol femenino no vende, creo que está más que demostrado que la gente sí se interesa. Como te dije anteriormente, la gente de la U está pendiente de nosotras al 100%. Entonces, si todos los equipos harían lo mismo, creo que esto iría creciendo e iría para arriba. Bueno, de hecho, se venden camisetas nuestras, ya han comprado. Entonces, esa típica frase de que esto nos genera, creo que ya está quedando un poco en el olvido. Obviamente que dependemos de los clubes, dependemos del interés de cada dirigente, pero estamos trabajando para eso. Más allá de lo que ellos puedan hacer como institución, el principal trabajo es nosotras como jugadoras, porque primero tenemos que demostrar para poder pedir algo, porque sabemos que el fútbol es un deporte muy resultadista, que necesita que se demuestre y después, bueno, a partir de eso le damos esto a lo otro. Entonces, creo que nosotras, aunque muchas por ahí no tengan contrato profesional, creo que un papel no te hace ser más profesional o menos profesional. Si realmente queremos hacer esto, creo que tenemos que ir todas para adelante y ser lo más profesional posible en cada detalle, no sé, en llegar temprano al entrenamiento, en entrenar fuera del club. Yo, por ejemplo, entreno las pautas que me da el preparador físico, entreno a la mañana, después entreno con el club, intento cuidarme en la alimentación, intento cuidarme en un montón de cosas que no me lo hace hacer un papel de ser profesional o no. Eso parte de mí, lo llevo haciendo hace muchísimos años y creo que a base de eso logramos un gran cambio en todo, en los medios de comunicación, en llegar más a la gente, en muchísimas cosas que por ahí de atrás de cámara no se ven, pero que nosotras sí o sí la tenemos que hacer para lograr lo que nosotras realmente queremos. Yael, comentabas que pudiste mirar algunos de los partidos, hubo resultados muy avoltados dentro de la cancha, ¿ustedes sintieron desigualdad de parte del club con el que se estaban enfrentando? Sí, bueno, la verdad que sí, sabemos que Serena hasta hace muy poco no tenía entrenador, tampoco que nos daba por ahí el espacio que las chicas necesitan para entrenar. Tenía un montón de dificultades, pero nosotras el mayor respeto que le podemos tener a ellas es intentar hacer nuestro juego, más allá de todas las dificultades que tengan, nosotras tenemos que hacer lo nuestro, porque para eso estamos. Es un poco lamentable que a esta altura se sigan con esas cosas y que muchas chicas por ahí tengan que vivir esa experiencia, pero nosotras tenemos que seguir, hacer lo que se trabajó durante la semana. Por ahí no fue nuestro mejor partido, porque más allá de los goles, creo que es lo que menos cuenta, sino por ahí la manera que queremos implementar y la manera con la que nos queremos identificar. no se ha mostrado el 100%, entonces creo que tenemos que intentar hacer eso, pero como te digo, por ahí las otras chicas no tienen los materiales que tenemos nosotras, o por ahí no tienen un equipo de trabajo atrás de ellas, pero nosotras lamentablemente tenemos que seguir hacia adelante. Oye, ilusionándonos con una clasificación a Libertadores, si a la U le tocara enfrentarse con Boca, ¿se celebra el gol o no? No, no se celebra, porque Boca no me gustó mucho a la gente de Boca, bueno, es de donde salí, también soy hincha del club, la verdad que me tocó enfrentar cuando jugué en Guayurquiza y tenía muchas sensaciones raras en ese partido. Bueno, de hecho, cada vez que estoy en Argentina y tengo tiempo, voy a entrenar con el club, porque bueno, me llevo muy bien con toda la gente de ahí, y me quieren un montón, entonces no lo gritaría, no podría, no podría. Bueno, Yael, te quiero llevar a la cancha de vuelta, jugaron con una línea de tres bien marcada, bien sobre el mediocampo, atosigando al rival, no dejaron avanzar a la serena, más allá de que efectivamente viene ascendiendo y quizás, bueno, que ustedes hayan sido el primer escollo para ellas fue muy difícil, pero más allá de eso, ¿cómo te sentiste en tu rol en la cancha? Y preguntarte, porque todos los jugadores y jugadoras responden lo mismo cuando uno les pregunta dónde te gusta jugar, donde me ponga el técnico, pero dónde naciste jugando, dónde siempre te destacaste, y si te preguntan a ti, ¿cuál es tu puesto predilecto en la cancha? Sí, creo que se repite la misma respuesta. Me parece que es lo más válido, porque una jugadora tiene que jugar en diferentes posiciones, de hecho a mí me ha tocado jugar hasta de lateral, que no es mi posición, pero yo por tal de jugar le dije, sí, al entrenador juego ahí, lo que vos quieras, me tiro cabeza, lo que vos quieras. O sea, entonces es eso, donde el entrenador por ahí me sienta más cómoda o me necesite, yo encantada. Sí me gusta jugar suelta, me gusta ser una jugadora que ande por todos lados, bueno, de hecho el sistema de juego que tenemos ahora, Carlos nos permite hacer prácticamente lo que nosotras queramos, porque en sí no es el nombre de la jugadora, sino la posición que se ocupa. Si por ahí estoy por fuera, pero me tiro por dentro y mi compañera va por fuera, también es válido, entonces el sistema de juego que tiene la U y que intentamos implementar, a mí me gusta y me acomoda muchísimo. Por ahí me gusta más tirarme por fuera o meter el centro o encarar, o también pegarle, pero bueno, básicamente es donde el entrenador quiera. Gael, ¿qué compañera te ha sorprendido? Así que dijiste, guau, esta chica es muy rápida, esta chica es muy hábil, uf, cómo cubre los espacios, qué inteligente tácticamente, yo sé que es un equipo que está muy bien armado y que eso se puede encontrar en todas las líneas, pero ¿quién te sorprendió realmente como compañera? Bueno, yo por ahí veía muchos partidos de Chile, cuando estaba Camila y Carla, entonces bueno, veía los partidos y me parecía una buena jugadora Paloma, pero sí buena, era como sí, es muy buena, pero ahora entrenando con ella y viendo por ahí más de cerca la calidad que tiene, me ha sorprendido mucho más, porque creo que tiene un desplazamiento increíble, una visión de juego muy buena y tener eso todos los días y verla y ver cómo se desenvuelve, la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Tremenda, tremenda en la cancha. Yael, ¿hay alguna cábala que tengas antes de los partidos? No, no, dejé de tener cábala, antes sí, pero ahora me di cuenta, bueno, ya me di cuenta de que si no corro, si no meto, si no hago lo que el entrenador quiere, ninguna cábala funciona, entonces dejé de hacerla ya desde hace tiempo. Oye, y bueno, en la cuarentena estuviste haciendo unos en vivo junto a tus compañeras, pude ver por ahí, la gente te molestaba harto diciéndote que eras chilena, ¿por qué salió eso? ¿de qué surgió? Es que, chule, la otra argentina era la que más me jodía con eso, y no sé, un día me dijo, no, si esta es chilena, y claro, bueno, la gente obviamente de acá de Chile, porque justo hacíamos lo en vivo con Carla también, y obviamente mucha gente de Chile, y sí, sí, Argentina, y a mí como un poco me molestaba, que no, digo, si yo soy más argentina que el dulce de leche, más argentina que el papa o que Maradona, igualmente la gente empezó a molestar por eso, pero nada, me lo tomaba muy gracioso. ¿Alcanzaste a conocer algo de Chile? ¿Has podido salir o has comido algo chileno? Bueno, y todos los días como cosas chilenas, obviamente, pero cuando estábamos en Madrid, igual íbamos con las chicas a un lugar que se llamaba Como en Chile, y ahí, bueno, había probado las empanadas, había probado el pastel de choclo, había probado muchas cosas típicas acá, pero bueno, ahora sí, el mote con huesillo también, muchas cosas típicas, no he podido salir, obviamente, por todo este tema, es entrenar y estar acá en la casa, pero sí, lo que es las comidas típicas acá de Chile, ya me hicieron probar de todo. Hay algunas cosas que me gustan, algunas cosas que no. ¿Como qué? ¿Como qué? ¿Sopa y pilla? ¿Cazuela? ¿Qué? Es que, por ejemplo, la sopa y pilla, en Argentina también se hace, se llama torta frita, pero acá le ponen, en Argentina no, y digo, pero ¿por qué le ponen el zapallo si no lleva? Pero también me gusta mucho, y en Argentina también hay, pero acá es un poco diferente, las cosas muy parecidas, bueno, de hecho mi mamá me preguntaba qué cosas comía y eso, y yo contándole que es más o menos lo mismo, pero cambian a algunas cosas. Después lo que es el cilantro, por ejemplo, no me gusta para nada, todo lo que lleva a eso no me gusta. ¿Y el asado? ¿El asado o eres más de dieta ligada a las verduras? No, el asado, el asado siempre, no. Bueno, Yael, te quería preguntar sobre lo que tú dijiste que te ha costado salir, que ha costado conocer, obviamente, por el tema del coronavirus. ¿Cómo les ha afectado esto como plantel a ti, a las chicas, a los entrenamientos que tienen que hacer, y por supuesto al andar del campeonato femenino, que por supuesto recién comienza, pero el tiempo sin entrenar fue muchísimo? Sí, no, bueno, la verdad es que es un poco raro todo, porque uno cuando llega a un partido está acostumbrado a estar mucho tiempo en el vestuario, o antes en los entrenamientos de, no sé, poner música, o te cambiás, o hacés alguna que otra cosa. Ahora es, por ejemplo, llegar, si tenés que ir al baño, es como lo esencial salir y ir a la cancha. Entonces, por ahí eso de que las cosas que se producen en un vestuario ahora no se pueden dar. Por ahí ahora, bueno, cuando tengamos la posibilidad de viajar, sí vamos a estar como más juntas. En el hotel, bueno, no sé cómo lo van a hacer, si vamos a estar de a una, o de a dos, o de a tres en las habitaciones. Pero se pierde un poco eso con todo este tema del coronavirus. Por ejemplo, antes del partido nos decían el tema de la celebración, no podían ir muchas jugadoras, un montón de protocolos que tenemos que seguir, que obviamente no estábamos acostumbradas. Por ejemplo, cuando di la entrevista ahí en la cancha, tenía que tener barbijo, yo no lo tenía porque obviamente me olvidé. Después me retaron un poco, pero dije, bueno, ya la di, no puedo volver atrás. Pero un montón de cosas que no estamos acostumbradas, que tenemos que seguir, obviamente. pero se siente muy raro, la verdad. Yael, ¿cuáles son tus proyecciones con el club, como futbolista, de aquí a unos años, ¿en qué te ves? No, escuché. Las perras salieron. Tus proyecciones con el club, de aquí a unos años, ¿cómo te ves como futbolista en tu carrera profesional? La verdad, bueno, como dije anteriormente, por ahí me gusta ir paso a paso con el proyecto que tenga ahora, hasta diciembre, es este torneo, entonces prefiero por ahí jugarlo de la mejor manera, intentar hacer las cosas lo mejor posible y ya cuando el próximo torneo se verá. Uno nunca sabe las cosas que pueden pasar. De hecho, yo este año me veía en España y ahora estoy acá en Chile, entonces creo que la vida da muchas vueltas. Es que las cosas que por ahí uno planea no salen, entonces por ahí prefiero vivir el día a día, vivir los momentos. Este es por ahí el momento de vivir este torneo y cuando termine veré, obviamente si el club me quiere renovar o las cosas que vayan pasando, pero sinceramente estoy muy bien acá. La verdad que la gente se ha portado de la mejor manera y ya, aunque lleve poco tiempo, me siento muy querida tanto por mis compañeras, por la gente del club y obviamente por la hinchada de la U. Y con razón, Yael, porque tuviste un debut soñado y claramente vienes a aportar algo distinto a este club. Te queremos dar las gracias por esta entrevista que nos diste en La Magia Azul, realmente por tu disposición, bueno, por abrir tu corazón, por contarnos tu historia, por reírte con nosotros. Nada, agradecerte de verdad. Para mí fue un gusto poder relatarte tu gol, ese globito que hiciste un golazo. Así que, de verdad, te deseo lo mejor en el andar del club. No sé si mi compañera Andrea te quiere decir unas últimas palabras antes de despedirnos de ti. Lo mismo. Felicitar a Yael por el trabajo, por lo que viene haciendo, su carrera. Y, bueno, esperamos ver muchos más goles de ella para la U. Yael, muchas gracias. Dale, dale. Gracias a ustedes. Y cuando quieran estoy a disposición. Sinceramente creo que estoy en una gran institución porque me lo han hecho sentir en todos los aspectos. Espero estar a la altura de lo que es el club. Esto recién empieza. Así que esperemos que venga más triunfo, más cosas buenas para todas. No solo para nosotras, las de la U, sino que para el fútbol femenino general. Que esté más visibilizado, que la gente hable más de nosotras porque eso nos ayuda, nos hace crecer y creo que va a hacer crecer tanto a la U como institución y a nosotras como futbolistas. Así que muchísimas gracias y estoy a disposición para lo que necesiten. Cuenta con la magia azul para eso. Entonces, Yael Oviedo, jugadora bullanguera, señoras y señores, en una entrevista maravillosa aquí en este programa. Bueno, próximo partido contra Fernández Vial, ¿no? ¿Yael? Sí, sí, sí. ¿Qué día? ¿Qué día? Déjale la invitación hecha a la gente para que estén ahí pendientes. Creo que es el día domingo. Creo que no está confirmado al 100%, pero me parece que es el día domingo. Así que espero que pasen el partido. Bueno, el otro día cuando jugaron, creo que lo han pasado. Así que espero que el nuestro lo sigan. Así la gente lo puede ver. Y nada, pero vamos por los tres puntos. Señoras y señores, bullangueros y bullangueras, Yael Oviedo en La Magia Azul. Te damos muchas gracias, Yael, que te vaya súper bien y bienvenida a la U. Muchísimas gracias. Chau, chau. Bueno, ahí estaba, señoras y señores, Yael Oviedo, nuestra invitada de hoy acá con Andrea Mora. Tuvimos la oportunidad de entrevistar tremenda futbolista, Andrea, ¿no? Tremenda, tremenda, interesante todo lo que nos contó. Bueno, así que finalmente esta entrevista llega a su fin. Así la pueden seguir, por supuesto, en las redes de La Magia Azul. El único y verdadero programa de la U. Estén atentos porque claramente vamos a estar con toda la acción del equipo bullanguero en su rama femenina, en su rama masculina, en todo lo que tenga que ver con la U como siempre. Muchas gracias.